Hola que tal, soy Muro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos a Jack Atlas en el mundo de duelos, en el mundo de 5DS Y esta vez les traigo 2 decks baratos para poderlo farmear Bueno, siempre y cuando le salga en nivel 40, ya que pues no me sale en nivel 40 Ya llevo 6 duelos, 6 de los Jacks y no me ha salido de nivel 40 hasta ahora Ese es el primer Jack Atlas, mi séptimo Jack Atlas es de nivel 40 Entonces, primero vamos a ver cuáles son estos decks Primer deck será con Yu-Bel Primer deck va a ser con Yu-Bel Yu-Bel es muy fácil de farmear De hecho, yo aquí en realidad le recomiendo reiniciar Creo que es mejor habilidad para así ya lograr empezar con una carta que sea destrucción Ya sea tu isla de rey del fuego o ya sea tu avatar del rey del fuego Jacksha Y obviamente un Yu-Bel o una carta para sacar a Yu-Bel Que en este caso yo estoy poniendo a Sangan Entre más Sangan tengan mucho mejor Porque si se fijan nada más, como no tenemos la habilidad de yo soy Yu-Bel Como para poner a otro Yu-Bel y así sacar a Yu-Bel si o si Pues entonces tenemos que poner los Sangans que tengamos Si no tienen a Sangan, entonces pongan más cartas para robar Yo por ejemplo tengo una jarra de codicia De hecho, en lugar de la jarra pondría segundo Sangan Y si tuviera el tercer Sangan lo pondría en lugar de un planetario Pathfinder Ya que el planetario también es para sacar esta carta Y bueno, ya con esta ya puedo destruir a mi Yu-Bel O sea, simplemente es otra forma de destrucción para Yu-Bel Y bueno, yo como no tengo reiniciar Yo lo que les recomiendo sería intercambio de campo Por ejemplo, ya que como tengo 6 formas de sacar el campo Al no tener a otro Sangan Pues entonces fácilmente voy a tener un campo en la mano Y en caso de que no saque a Yu-Bel Simplemente uso intercambio de campo Para regresar mi campo y sacar otra carta Entonces es una alternativa que le estoy poniendo Obviamente reiniciar es mucho mejor En este caso no necesitamos poner la última fase de Yu-Bel Solo estoy poniendo la segunda fase Por el hecho de que no nos va a poder destruir esta cosa Una vez que tengamos esta cosa Ya ganamos el duelo Y bueno, como combo final Vamos a usar a el dragón de montaje Esta carta la da Tetsu Truch En nivel 30 Simplemente suban el nivel Y ya vas a tener esta carta Que yo creo que sería la más barata En lugar de tratar de conseguir a el calculador Pero en caso de que te hayas perdido el evento de Tetsu Truch También teniendo opción a el calculador Y vas a necesitar invocación doble O guía fotónica Esto es para poder convocar de modo especial El calculador precisamente Y que puedas convocar de forma normal a tu vasallo Luego ponerle el doble ataque unido Y listo Ya tengas todo el ataque suficiente Para poder eliminar a Jack Y bueno, como dije Sustituciones Pues básicamente Todo lo que quieras constituir Hazlo con cartas de robo Y también, como dije anteriormente Si no tienes la habilidad de reiniciar Usa cualquier habilidad que te sirva Para poder sacar las cartas que más necesites Yo como por ejemplo Lo que más necesito es Yubel En lugar de las cartas de campo Entonces como tengo varias formas de sacar cartas de campo Puse intercambio de campos También puedes poner Robar, sentido, oscuridad Lo único malo es que tienes al vasallo Y al Yubel, terror encarnado Que son también de oscuridad Y que no los quieres Pero de ahí en fuera O sacarás a Yubel O sacarás a Sangann Que todos serán equivalentes a Yubel Pero bueno Bases de explicaciones Vámonos al duelo Vamos a ver Jack Atlas Duelo Vámonos nivel 40 Espero que se me spawnee rápidamente El otro nivel 40 Para que pueda Mostrarles el otro deck Ah, cualquier carta que tengan duda Va a estar en la descripción del video Cualquier carta que no sepan donde salen Estará en la descripción Vamos a ver como nos va Ah, perfecto Ya tenemos todo Tenemos planetario Que es el que nos va a sacar La carta de campo Ya con esta Pues ya Básicamente ya tenemos todo Activamos Activamos el efecto Destruimos un monstruo Que va a ser Yubel Y vamos a sacar a esta carta Y ahora si Activamos el efecto de Yubel Si, listo Sacamos a Yubel terror encarnado Y listo Ya ganamos con esto Bye, bye Eso es lo bueno de tener Poco más Yubeles Para que podamos sacar rápido También Jack acelera mucho su deck Este, también es por eso Que tenemos que seguir acelerando Nuestro deck Entonces yo ahorita voy a Seguir activando el efecto De esta cosa Para destruir a mi Yaksha Y poder seguir Este Acelerando mi deck Destruyo a este Boom Saco otro Boom Y listo Vámonos Efecto del avatar Nope Quiero conservarlo Para luego tenerlo otra vez Y listo Prácticamente así Ya va a ser todo El duelo Vamos a ver Synchro Monstruo de nivel 8 Reto de Mondragon Vamos a ver La animación Del Red Demon Dragon Ya se había mostrado antes Pero bueno Ahí está la animación Del Red Demon Dragon Muy bien Sangano Lo ponemos Boca arriba Si es que lo tienes brillante Yo como lo tengo brillante Lo ponemos boca arriba Para que cuando se destruya Pues de todas maneras Nosotros nos cuenten El hecho de que sea Brillante Bueno yo aquí voy Por el planetario Simplemente para seguir Acelerando Vamos a seguir Acelerando el deck De hecho creo que se me olvidó Volver a activar El efecto del Yaksha Ah Si, creo que se me olvidó Volver a hacer eso Puedo volver a acelerar El deck Vamos a volver a acelerar El deck Destrucción de una carta Boom Sacamos a este Boom Eh no El planetario brillante Lo ponemos Seguimos cerrando el deck Sacamos la última Ya no puedo usar El otro planetario Entonces ya no hay problema Terminamos turno Listo Ya ahora si Es esperar Último turno Ya no puedo Reactivar Porque ya no tengo Más Yakshas En el cementerio Tiro todo Nada más recuerden Conservar Monstruos Que tengan Muy buenos niveles Como por ejemplo Jubel Los otros Jubeles que no uses Conservalos En la mano Para que luego Con el montage Puedas descartarlos Perfecto Vamos a conservar La última carta de robo Un jubel Un jubel Muy bien Ah recuerden que también No tiene cartas Para destruirte cartas Entonces puedes colocar Fácilmente tus cartas Boca abajo En todo caso Si es que no quieres Descartar cartas Y ahora si Último turno Vamos a robar De una vez Doble jubel Y el Vasaje Pues ahora si Convocamos de modo Especial esta cosa Sacando los Otros dos jubeles Que no usaste Y aparte El yaksha O el planetario El que tu quieras Convocamos Tiene 7200 Convocamos a esta cosa Usamos el pasaje Secreto a los tesoros Ponemos a este Ponemos el doble ataque unido Y listo Y ahora si Atacamos directamente Tenemos más de 10 mil Puntos de vida Debido a los dos ataques unidos Perfecto Muy bien Farmeo Exitoso Listo Ahora si A esperar a que se spawnee El segundo Jack Atlas Para mostrarles El segundo deck Pero bueno Nos vemos En un rato Al fin Otro Jack Atlas De nivel 40 ¿Quieren saber Cuantos han pasado? Van 11 Jack Atlas 11 Jack Atlas Y apenas es mi segundo Jack Atlas De nivel 40 Y bueno Vamos a ir al segundo deck Segundo deck Es con Claudianos La habilidad que aquí les recomiendo Es robar sentido Nivel bajo Ahorita voy a mostrar en pantalla Quienes son los que pueden aprender esta habilidad Robar sentido Nivel bajo Yo por desgracia No la tengo en ninguno De mis personajes Pero No voy a usar ninguna habilidad Obviamente No usen este deck Si no tienen la habilidad Nada más Se los voy a estar mostrando Y bueno El deck consta de 3 Claudianos Entre más ataque tengan Mucho mejor Porque así te hacen Menos cantidad de daño Entonces Claudianos Que de preferencia Tengan brillo También Eso es muy importante Que de preferencia Tengan brillo Y después de esos 3 Claudianos Pues Un Claudian Nimbusman Ya que este va a ser El que haga Daño al final Este aumenta su ataque Por cada contador Claudiano Que haya en el campo Y para eso Vamos a poner 2 Chillos Claudianos Los cuales Te van a ir poniendo Por turno Un contador En cada uno De los monstruos En el campo Tuyos O los de Jack Entonces Está muy bien Y bueno Como estos monstruos No pueden ser destruidos En batalla Vamos a poner Este santuario En el cielo Para no recibir Ningún daño Y también Barrera espiritual Para que si o si Robemos una de esas cartas Tenemos 6 cartas Entonces Es muy probable Que si las vamos a robar Y aparte Vamos a rellenar Con puras Cartas de robo Puras cartas de robo Entre más brillantes Sean Mucho mejor ¿Por qué? Porque así Vamos a completar Los puntos Que necesitamos Para el final Y digo esto Porque normalmente No tenemos Los 8000 puntos Ahorita está La campaña Recompensas Vamos a obtener Los 8000 puntos Si Pero Es mejor Si tenemos Varias cartas brillantes Para asegurarnos Estos 8000 Aun cuando no esté La campaña Recompensas Pero bueno Yo ahorita Me voy a arriesgar A jugar Esto Como dije Mejor no lo usen De hecho Hay otro deck Que es también Con esto mismo Pero usando a Ra No lo estoy poniendo Debido a que es Más caro O sea Yo estoy poniendo La versión Más barata De este deck El otro deck Es más caro Debido a que La versión de Ra Obviamente necesitas cartas Que te suban De vida Y generalmente Esas cartas Son súper raras De diferentes packs Entonces Mejor estoy poniendo Esta Que es prácticamente Pues todo Todo lo sacas De farmeo Y todo lo sacas En la misma caja De los Cloudians Y listo Bueno de hecho Hay dos cajas Que tienen Cloudians Pero bueno Básicamente Las importantes Que son esta Y esta Salen de la misma caja Y son cartas Normales Las demás cartas Son o de tickets O de farmeos Entonces es súper barato Este deck Pero bueno Como dije Robar sentido A nivel bajo Eso es lo que debes de usar No hagan esto en casa No se vayan sin la habilidad Es muy Muy malo Pero bueno Vamos a intentar a ver A ver si me sale La buena suerte De sacar un Cloudiano Rápido Si no pues Ni modo Lo bueno es que vamos Segundo Entonces podré Robar una carta Y bien Cloudiano En primera mano Ahora si Nada más me hace falta Un Una sola carta Para que no me haga daño Ya sea barra espiritual O el santuario De en el cielo Cloudiano Primera mano Perfecto No saco nada Pero de otras maneras Convocamos al Cloudiano En modo de ataque Vamos a colocar Todas las cartas Boca abajo Y ahora si Terminamos turno Vamos a ponerle que si Vamos a empezar a activar cartas Boom Boom Y ya tenemos El santuario en el cielo Perfecto Y ya Básicamente ya nada más Es esperar Boom No estoy activando la otra Porque quiero sacar Otra carta Que si pueda regresar Al deck Que no haya Que no haya Tanto problema Ah Pues bueno Podría convocar a este Y ya vamos a activar Ahora si esto Para no recibir ningún daño Y también podemos activar Esta para ir Poniendo los contadores Y bueno Ahora si Vamos a activar Buena admin No se que nada Ah Voy a regresar esta De todas maneras Tenemos tres buenas admins Así que no hay tanto problema Entre más cartas brillantes Es mucho mejor Pero ahora si Estoy obligado a activar Otra buena admin Generalmente prefiero Dejar las buenas admins Para después Pero ahora si Estoy obligado a activar Una segunda buena admin También recuerden No acelerar Tampoco tanto su deck Porque si les quita Los monstruos Que el tiene Luego ya no van a poder Tener los suficientes contadores Entonces tengan cuidado Con eso Vean bien sus contadores Especialmente Si tiene un tuner Porque los tuners Son los que lo puede quitar Pero bueno Ahorita creo que no tiene Para ser un tuner bien Bueno no Si tiene para ser un tuner De nivel 8 Digo un sincron De nivel 8 Así que vamos a ver Si no nos lo quita después Vamos a activar esta Boom Y ahora si Aquí tengo Mi segunda buena admin Ah bueno Voy a activar esta Y en caso De que no active La otra Pues bueno Yo voy a empezar A activar mis buenas admins Voy a ponerle que no Para que no estorbe Vamos a ver si no hace zip Ya hace su sincro Ahí está precisamente De todas maneras Voy a activar Una de las buenas admins Tengo que si o si Activarlas Renacimiento poderoso Tiene para ser Otro de 6 Ok Ya quitó todo Limpió todo Limpió todo perfectamente Digo era de 8 Perdón Boom Ataca Ataca Creo que esto Nada más para activar Los efectos Si Nada más para activar Los efectos No hay ningún problema Y ya Esta carta Ya la puedo regresar Si o si Entonces ahora si La regresamos Boom Activo esta otra carta Simplemente para Por el brillo Simplemente es por el brillo Y ahora si Yo sé que los archidemones Ahí los voy a dejar Pero tengo que hacer tiempo Tengo que hacer el tiempo Suficiente Para que los archidemonios Tengan este Más contadores Entonces ya no voy a usar Mi buena admin Solamente voy a usar Mis cartas Prismáticas Boom Boom Sigue atacando Blablabla Nimbusman Esta también la podría regresar Pero Como dije Voy a dejarlo ahí Vamos a dejar que Recuperemos un poco De Contadores Chido Chido Claudiano Puedo usar el segundo Chido Claudiano Ahora Para seguir poniendo Más contadores Ahora voy a poner Dos contadores Por turno Lo bueno de esto Es que no necesitas Este La El último espacio Nunca necesitas El último espacio Entonces por ejemplo Aquí Yo en teoría Ya me atoré Por el hecho Que no tengo El último espacio Pero no hay Ningún problema Digo aquí Si pude abrir Usar el último espacio Para poner una de estas Y tener 100 puntos extra Porque brillan Y ya Pero No hay ningún problema No necesito Poner ataque unido Pasaje secreto No hay nada de eso Así que puedo llenar Mis espacios Perfecto Y vamos a salir El monstruo Ahora si Y lo ponemos En posición de ataque Boom Este va a ser El monstruo Que voy a sacrificar Ya que es el que tiene Menos contadores Jack prefiere descartar Antes que poner Otro monstruo Ya sabe Que es lo que se viene Y ahora si Ya que ponemos Los últimos contadores Ya tenemos suficientes Vamos a poder Convocarle a este Sacrificamos El que tenga Menos contadores Boom 22 mil Y atacamos Al más débil Pau Vámonos Vámonos Y listo Ese es el deck De farmeo Como dije Si no tienen La habilidad De robar sentido Nivel bajo Entonces Mejor usen El deck de yubel O usen Esta versión Con equilibrio Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Compartirlo Con sus amigos Porque si a ustedes Les sirvió Puede que Algunos de sus amigos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye Bye ¡Suscríbete al canal!